Que buena, que buena, que buena, que buena, que buena está la fiesta Si la gente quiere que sea hasta la mañana Esa mujer buena, todos están brindando Con la sagosura de amanecer bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Que vengan las mujeres con la sabrosura Lo bueno viene ahora con el rompecintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que ya está la mañana Que buena, que buena, que buena está la mañana Y la gente quiere que ya está la mañana Sabor, sabrosura mamá Sí, 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 sí Sabor Esta fiesta sigue, seguimos de fiesta Esta fiesta sigue, seguimos de fiesta Fiesta, 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 fiesta Y ahora con el baile rompecintura mamá Pa' que lo sepa ¡Ey! Esta fiesta está insistida Yo quiero de ver en la fría Esta fiesta está que quema Hay otras mujeres buenas La lumba está que gale Un palito pa'l compadre Esa lumba no se acaba Eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue y sigue Seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue y sigue Seguimos de fiesta en fiesta Y ahora con el ritmo rompecintura mamá Dale, 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 cintura Pa' que le suba la temperatura Dale, 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 cintura Pa' que le suba la temperatura Dale, 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 cintura Pa' que le suba la temperatura Dale, 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 cintura Pa' que le suba la temperatura Dale, 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 dale Sí, señor Rompecintura mamá Sí, 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 ahí Sabor Pa' que lo sepa ¡Qué vuelta!